Hola que tal amigos de PlayPro y aquí estamos listos en el campo de Coles Aragón a punto de iniciar este encuentro La escuadra de los Frailes recibiendo en esta ocasión a los Leopardos de la Prepa 8 En este partido de la juvenilá en la Onefa en su torneo de primavera 2015 PlayPro En un momento daremos inicio a este encuentro Viene la patada, iniciamos este encuentro Escuadra de Frailes por la primera ofensiva número 52 Tiene pichado con el número 17 por el lado derecho Volaron pañuelos, por ahí un bloqueo ilegal en contra de la escuadra de Frailes Sigue todavía en su camino este número 7 Y volaron muchos pañuelos, vamos a ver que dicen los oficiales Bueno se repite la patada después de esta serie de castigos Nuevamente la escuadra de los Frailes al ataque número 17 Busca por el lado derecho, se parece ser que se abre el hueco número 53 Se quita el contacto número 86 Y finalmente le ha encargado por parte de la Prepa 8 De hacer el tacleo que va a detener a la escuadra de los Frailes Quedarán en la 45 Escuadra de Frailes haciendo el movimiento Por el lado de la derecha busca ahí el espacio número 6 Encuentra el número 19 Finalmente es quien le está del primer contacto Parecía que salía del terreno del juego Sale de hecho Consigue llegar hasta la 45 Desde ahí la primera oportunidad Un poco más atrás quedará la ofensiva de la escuadra de Frailes Viene Frailes buscando la carrera por el centro Encuentra un buen espacio Que va a atacar hasta la 41 Viene equipo por el lado izquierdo Número 1 Encuentra un buen espacio Lo explota con velocidad ganando el lateral Finalmente llegará hasta la 47 Territorio ya de los Leopardos Escuadra de Frailes atacando bien en este primer cuarto del encuentro Viene gana yardas por el centro Conseguirá la carrera hasta la 47 Viene Frailes buscando por el lado izquierdo Número 11 Lleva contacto sigue ganando Y con pura fuerza va a llegar con el máximo avance Hasta la yarda 30 Son 4 yardas para conseguir el movimiento de las cadenas Segunda oportunidad la escuadra roja Está al ataque en segunda Corre back Deja la carrera Tiene un excelente bloqueo Por el lado derecho número 36 Le va a otorgar a su escuadra la primera oportunidad en la 25 A mover las cadenas para la escuadra local Equipo de Frailes Primera oportunidad Viene la carrera con el número 34 Ya se abre el hueco por el lateral izquierdo Vamos a ver si con velocidad le va a ganar a la escuadra de los Leopardos Parece que sí es touchdown Primero 6 puntos para los Frailes del Tepeyac En este primer cuarto del encuentro categoría juvenil A 2015 Vamos a ver ahora el intento del extra Viene el intento de la patada Es buena Es un punto más Marcador se queda 7 puntos para la escuadra de los Frailes Cero todavía Para los Leopardos Hay un jugador lastimado en el terreno de juego Esperemos no sea de gravedad Bueno a recibir ofensiva equipo de Leopardos número 21 Patea el balón Excelente Profundo pero no lo suficiente Ya está en las diagonales Tiene que quedar en la yarda 1 Hace down en donde no tenía que hacerlo Así que En la yarda 1 encajonada la escuadra de los Leopardos Se van a Por su primera serie ofensiva Primera oportunidad Equipo de la prepa 8 Doble gemelo en la formación Coreback Se planta Va para atrás Le cae el contacto Es completo el pase con el número 58 Pero lo taclean dentro de las diagonales Así que Sefty Son dos puntos Para la escuadra de los Frailes Marcador se pone 9 puntos Para ellos Cero Para los Leopardos Un escuadra de Frailes A recibir el ovoide Después de este Sefty Patada muy rasa Ya es tomada por este número 17 No cae el contacto Y Llegarán hasta la 47 Territorio Ya de Leopardos Ah sí Primera oportunidad 10 yardas Por recorrer Trips del lado derecho Y uno más del lado izquierdo Escopeta el Coreback Número 5 ¿Verdaron pañuelos? Vamos a ver Que indican los oficiales Primera oportunidad Equipo de Frailes Al ataque Coreback Tiene el pase Con este número 7 Encuentra un espacio En donde explotar Llegará hasta la 47 Me parece Y desde ahí Entrará el segundo down Con 6 yardas Por recorrer Y una segunda oportunidad La carrera Número 5 Explota llevando Otras 3 yardas A la causa De la escuadra roja Y la tercera oportunidad Le faltan únicamente 2 yardas Para conseguir El movimiento De las cadenas Y la ofensiva Para esta En posesión de Frailes En este primer cuarto Todavía del encuentro Frailes al ataque En tercera oportunidad Son 2 yardas Viene Balón suelto Recupera Equipo de Frailes Parecía que se le escapaba Ese balón Hay cuarta oportunidad Yardas para atrás Y desde la 45 Tendrán Probablemente Que despejar ese balón Y en el cuarto down Se van a jugar El Ovoide Ya salieron pañuelos Viene profundo Con el número 18 Afortunadamente El castigo Va a ser en contra De la escuadra De Leopardos Así que Ahí Primero y 10 Me parece automático Para la escuadra De los Frailes Primera oportunidad Yarda 40 Correback Va buscando el espacio Tiene la optativa Con el número 20 Encuentra El espacio Por el lado de la izquierda Y Consigue Llegar hasta la 47 Segunda oportunidad Están en la 46 Escuadra de Frailes Buscando doble gemelo En la formación Busca el pase Ya tiene completo Con el número 2 Vamos a ver Le falta un hombre Se quitaba el contacto Pero la Defensiva Número 19 Ahí con ese pequeño contacto Le hace perder La vertical Y llegan Hasta la 20 Únicamente La escuadra roja Desde ahí tendrán La primera oportunidad Nuevamente Frailes Encontraba por el centro El espacio Pero la defensiva De los leopardos Bien atenta No le va a permitir Yardas positivas Le van a regresar Alrededor de 4 Bueno con el máximo avance Únicamente fueron 2 Yardas Las perdidas Será Segunda oportunidad El coreback Escopeta Y mandando movimientos Número 34 Sale la carrera Con el número 36 Finalmente Ganando Buenas Yardas Se quedará Exactamente En la línea de golpeo Vendrá ya La tercera oportunidad Tercera oportunidad Están A 11 yardas Del movimiento De cadenas Doble En la formación De escopeta Del coreback Se planta Busca profundo Busca el 42 Parecía Que se lo quedaba Y finalmente Malabareando Con el enemigo Se quedan Con la cuarta oportunidad Mismas 11 yardas Para el primero y 10 Totales 21 Para llegar A la notación Todo listo Para esta cuarta oportunidad Nuevamente Doble gemelo En la formación Coreback Número 5 Encuentra el pase Se estiraba Para la foto Número 1 Se quedan Con las ganas Del primero y 10 Y bueno Con esta jugada Finalizamos El primer cuarto Del encuentro El marcador Nos quedamos 9 puntos Para los frayes Son Cero Para los leopardos En este Partido de la juvenil En la Temporada 2015 De la UNEF Viene Inicio del segundo cuarto Con la ofensiva Para la escuadra De los leopardos De la prepa 8 Buscando por el lateral izquierdo Finalmente Se queda en el centro Y la defensiva De los frayes Cerrándose de manera correcta Le va a dejar La segunda oportunidad En la yarda 20 Viene la escuadra De los leopardos Buscando por el centro Encontrará La muralla roja Que no le va a permitir Ningún Movimiento Hacia el frente Así que Se quedarán Prácticamente En la línea de golpe Viene la escuadra De los leopardos Encontrando por el lateral izquierdo Pero la defensiva Impenetrable Los frayes Los frayes del Tepeyac Lo van a dejar Por detrás De la línea De golpeo Nuevamente La escuadra De los leopardos Va a despejar el balón Vamos a ver Quien la puede tomar Ya llegó Toda la defensiva Mejor se tira Para evitar Que el balón Vote en contra Y desde la 44 Iniciará la ofensiva Para los frayes Del Tepeyac El castigo En contra De los frayes Dejarán El ovoide En la 33 Desde ahí Empieza su ofensiva Curevac Deja la carrera directa La defensiva También de los leopardos Haciendo Su labor No le permite Más yardas Únicamente Se quedarán con 4 Y nos vamos Ya por el segundo Que venga ahora El segundo down Curevac Va para atrás Tiene 4 receptores En la formación Buscaba conectar Con número 20 El pase demasiado alto Nos quedamos Ya tercer down Tercer hay 6 Doble trips Del lado derecho Gemelos Del lado izquierdo Escopeta El corevac Busca el pase Con el número 28 A tierra de nadie Demasiado alto Ese boide Venía el cuarto down Tendrá que despejar 3 y fuera La escuadra De los frayes Cuarto down Hay que despejar El balón En la patada Bastante profunda Número 24 Cubriendo únicamente Lo boide Iniciará Leopardos Ofensiva Cerca de la 20 Alguien juega Lastimado Por parte De los visitantes Esperemos pronto Incorporar Yarda 20 La ofensiva De los leopardos Correa para atrás Comienza a rolar Por el lado derecho Parecía que saltaba El pase Pero le cae La captura Se quedarán 5 yardas Más atrás Con el Segundo down Buscan Saliendo en trampa Algunos Lineros ofensivos La carrera Por el lateral izquierdo Ganando ahí apenas Un par de yardas Viene tercer down Viene Floreback Buscando Por donde escapar Y encuentra Lateral izquierdo Vamos a ver Parecía Que podía escapar Todavía más yardas Quedará cerca De la 30 Vamos a ver Si es suficiente Para conseguir El movimiento De las cadenas O va a entrar Ya a la cuarta oportunidad Viene el cuarto down El 18 Es encargado De patear Ese balón Despejarlo Lo voy de queda En la 38 Y desde ahí La primera oportunidad Para los frailes En este segundo Cuarto Todo en cuenta Brailes Buscando la optativa Ya la tiene Por el número 1 Vamos a ver Su alterno Enemigo Y número 1 De Leopard Es quien hace La tacleada Vendrá segundo down Con 3 yardas Por recorrer Viene El pase rápido Con el número 20 Sin completo Lo voy de Vamos ya Por el tercer down Mismas yardas Por recorrer Cuatro hombres Allí a recibir Lo voy de Parecía Que tenía En esa excelente Jugada Parece ser Que se escapa Número 11 Excelente visión Por parte Del coreback Movemos Las cadenas Un excelente avance Para el equipo rojo Primera oportunidad Dejan la carrera Pero la defensiva Ya había penetrado Tiene el número 34 Buscando la carrera Por el lado derecho Del terreno de juego Pero la defensiva Atenta De los Leopardos No le va a permitir Más yardas Se quedarán En la 44 Tercera oportunidad De interceptado Lo voy de Vámonos Con el número 28 Ahí Se quita El primer contacto Fuerte El contacto Con el número 25 Este Defensivo Viene Primera oportunidad Para la 45 Bueno Bueno el oficial Ya no se indica Que restan Dos minutos De la Primera parte Vámonos Al descanso Busca ahí La pichada Por el lado izquierdo Parecía que se quitaban Los contactos Van a quedar Cerca de la 40 Prácticamente En la línea de golpeo Nos vamos Por el segundo Dado Segunda oportunidad Escuadra De los Leopardos Al ataque Doble gemelo En la formación Tiene la pichada Por el lado izquierdo Del terreno de juego Comienza a ganar yardas Queda en la 32 Y que creen que hubo Balón suelto Y lo recupera Frailes Escuadra roja Se queda con el Ovoide Mete la primera oportunidad Ya en la serie De los dos minutos Partido de la juvenil En el torneo 2015 De la UNEFA Playpro Llevándoles a ustedes Este partido La yarda 31 Primera oportunidad Para Frailes Viene la carrera Se va a quitar muy bien El contacto Número 36 Y viene ya La primera oportunidad Escuadra de Frailes Después de un castigo Que los va a proceder Hasta la 21 Van a tener Esta primera oportunidad Mandan trips Del lado izquierdo En flex Del lado derecho Con el revac Deja El acarreo Número 5 Pero rapidísimo Como Zaheta Entre este defensivo La escuadra De los leopardos Número 19 Va a entrar El segundo Segunda Segunda Oportunidad Número 34 Corriendo por el lado derecho Encuentra un espacio enorme Quizá pueda conseguir ahí Ya Sacan de terreno de juego Este jugador Por ahí Voló un pañuelo Vamos a ver Que dicen los oficiales Bueno Con esta jugada Damos por finalizado El primer medio Del encuentro Marcador Se mantiene 9 puntos Para la escuadra De frailes Cero Para los leopardos Partido de la juvenil De Onefa En su categoría A Torneo 2015 Bueno Ya damos inicio Al tercer cuarto Del encuentro La escuadra De los frailes Arriba en el marcador 9 puntos A cero La ofensiva Que abre Este tercer cuarto Será Para la escuadra De los leopardos Quedarán cerca De la yarda Número 30 Y desde ahí La primera oportunidad Primero y 10 Y la segunda oportunidad Alrededor de Seis yardas Para el primer Y 10 La carrera Por parte De la escuadra De los leopardos Número 12 Dándole Unas Dos más Nos quedamos Con tercero Viene ya La carrera Nuevamente Con ese número 12 Y mete Al tráfico Rojo Ahí Primero y 10 Movemos las cadenas Para esta escuadra Primera oportunidad Son 10 yardas Leopardos Buscando por donde La defensiva Entra rapidísimo Entra Lo suficientemente rápido Para sorprender al coreback Le van a zafar el ovoide Y recupera El equipo De los frailes Viene la primera oportunidad Busca por el lado izquierdo Van a capturar Apenas Consiguiendo una yarda Viene la escuadra De los frailes Buscando el pase Lo tenía Pero Le va a caer El castigo Número 38 Cometiendo la infracción Nos vamos Ya Por La Posible Primera oportunidad Primero Es de la yarda Número 31 Número 17 Busca el pase Es interceptado Directo a las manos Del número 1 Hace los cortes Y finalmente Llega el número 14 Hace el derribe Viene la ofensiva Ya para la escuadra De Lepardos Viene ya La primera oportunidad La carrera directa Que busca La escuadra De Lepardos Sin mucha ganancia Segunda Oportunidad Viene Rolaba por el lado De la derecha Buscando Las yardas Positivas Van a quedar Prácticamente Una línea de golpeo Vendrá Tercera oportunidad Le faltan todavía Seis yardas Para mover Tercera oportunidad Tipo blanco Con doble gemela En la formación Y ya la cuarta oportunidad Es momento De despejar el balón Número 1 Tendrá que tomar El ovoide Lado derecho Del terreno del juego Parece que se escapa Se quitaba Los primeros contactos Llegará hasta la 34 Volaron pañuelos Por diversas zonas En el campo Vamos a ver A quien le van a marcar Los castigos Se repite la patada Este número 1 Corriendo por el lateral izquierdo Le caen los contactos Excelente Ahí viene la primera oportunidad Para los frailes Del tepeyac Cuatro receptores En la formación Cobra Está una carrera Todavía no lo logran detener Se parecía que se escapaba Llegará aproximadamente La yarda número 25 Pero esperemos Porque hay Un pañuelo En el campo Vamos a ver A quien se lo van a cargar Primera oportunidad Corriendo Deja la carrera Por el lateral derecho El castigo que hubo ahí Fue en contra De los frailes Así que van a dejar El ovoide En cerca de la yarda Número 45 Vendrá desde ahora La 40 La segunda oportunidad Segundo Da un doble gemelo En la formación Escopeta El cobreback Deciden por el centro No abren el espacio Tercera oportunidad Busca el pase Interceptado nuevamente Este número uno Ya lleva dos intercepciones Por el lateral izquierdo Se está escapando Vamos a ver Si por velocidad No Y que creen Que Fombleo Le concedió La primera oportunidad A los frailes Renuevan Su ofensiva La escuadra roja Pero en esta ocasión Desde la 20 Viene la primera oportunidad Para frailes En Trips Trips De los sectores En la formación La carrera Por el lado derecho Vuelan pañuelos Lo sacan de la terreno En la segunda de juego Vamos a ver Vamos a ver Bueno la ofensiva Se queda Hasta la yarda 10 Por parte de la escuadra De frailes Son 20 Para llegar Al primer 10 Scoreback Deja la carrera Se queda con la personal Pero la defensiva A penetrar totalmente Bueno con esta jugada Damos inicio al cuarto cuarto Del encuentro Mantenemos la misma Posición en el marcador 9 a 0 A favor del equipo De los frailes A venir ya La tercera oportunidad En la yarda 10 Viene ahora Esta tercera oportunidad De la escuadra De los frailes Ya volaron los pañuelos Vamos a ver A quien le van a marcar El castigo Probablemente sea ofensivo Por detener Esta jugada Bueno castigo Por ambos lados Dejan Tercera oportunidad Únicamente A ser repetida Ahí les Tienen una carrera Ahí Que puede ser Demasiado Fertífera Consigue así La primera oportunidad Y Movimiento de cadenas Viene ya Primera oportunidad Deja la carrera Por el lado derecho Número 1 Encontraba el espacio Lo van a taclear Consigue una buena ganancia Viene el segundo Dao Palón suelto Y alcanza a recuperar El mismo Jugador que la pierde Viene el tercero Y son 8 yardas Tercera 8 yardas Número 5 En los controles Corre back Para atrás Busca el pase Lo tiene completo Con el número 2 Busca ahí El espacio Pero su subalterno Número 2 También defensivo Va a ser En esta ocasión El que lo derribe Va a venir Ya primera oportunidad Otra vez La escuadra De los frailes Ya se prepara Con doble gemelo En la formación En este cuarto cuarto Del encuentro Número 5 Encuentra el espacio Por el lateral izquierdo Parecía que se escapaba Pero va a quedarse En la Yarda Número 50 Justo en el medio campo Número 5 Busca los bloqueos Sigue Encuentra por el centro Con puro corazón Se va a sacar Otras 4 yardas Llegará hasta la 40 Moriendo cadenas Segunda oportunidad Ya volaron los pañuelos Segunda oportunidad Frayles El doble gemelo En la formación De escopeta El coreback Busca El número 18 Es incompleto Viene ya tercer down Está en la 42 Tercera con 4 receptores Al aire Coreback de escopeta Ya da la señal Sale Lo voy Busca el pase Con el número 14 Lo tiene completo Hace el giro Se escapaba Todavía Jalando las piernas Se llevaba arrastrando Un jugador Hasta la 35 Le faltan Otras 5 yardas Y ya estamos En cuarta oportunidad Cuarto down Doble gemelo Ya hubo movimientos Ahí Con el número 18 Se le olvida la voz Viene cuarto down Prácticamente las 10 yardas Para llegar Al primer 10 Deciden patear El ovoide Van por ella La quieren encajonar Y la toman En las 5 Encerrados La escuadra De los De la pepa 8 Primer down Busca un espacio Por el lado derecho Del terreno de juego Se queda prácticamente Sobre la yarda 5 No le van a permitir Más yardas Segunda Bueno por ahí Un par de españoles Se consigue una ganancia Pero vamos a ver Qué dicen Los oficiales Segunda oportunidad En la yarda Número 10 Tercera Correback rola Por el lado derecho Demasiado largo El envío Ya va a entrar La cuarta oportunidad Hay un procedimiento Ilegal Nos indica El juez de línea Vamos a ver Qué Terminan marcando Es momento De patear La toma de aire Este número 1 Tiene buen bloqueo Ya sale De terreno de juego Choca cerca de la 20 Y desde ahí Comenzará La ofensiva Viene desde la 25 Correback Dejando la carrera Siguiendo buenos bloqueos Alzando las piernas Número 20 Jala Hasta la 25 Recuperan Un par de yardas Y se queda Segunda partida Ahora viene La segunda oportunidad Equipo de los frailes Tiene el pase completo Y se lo lleva Número 8 Touchdown Movemos los tablones Para la escuadra De los frailes Vámonos por el ex Van a jugar dos puntos La escuadra frailes Y en el snap Busca el engaño Se lo lleva El corredor Número 36 Entra las diagonales Son dos puntos más Marcador Play Pro Se pone la siguiente De manera Tenía nueve Le agregamos ocho Nos quedamos con 17 Totales para el equipo De frailes Cero Para los leopardos De la prepa Ocho Momento de que los frailes La patada Es una patada Corta Pero ya sale Del terreno de juego Primera oportunidad Paso la número 35 El equipo de los leopardos Ya en la serie De los dos minutos Tiene que sacar Una jugada Romper ese cero Número 2 Buscando por el centro Abre por la derecha Y finalmente llega Hasta la yarda Número 44 Segunda oportunidad Viene la carrera Por el lado derecho Del campo Consigue la marca La marca del primer Y diez Segundo down Corre vas con el número 28 Intentaba el corte Sabe ya de terreno de juego Ese arribado Va a tener Segunda oportunidad Ahora está En la 49 Del otro lado Leopardos Tercera oportunidad Número 2 Busca el pase Lo busca Lo tiene Completo No Incompleto Y bueno Con esta jugada Finalizamos Este encuentro El marcador Play Pro Se queda De la siguiente manera Son 17 puntos Para la escuadra De los frayles Del TP Jack Cero puntos Para los Leopardos De la prepa 8 En una jornada más De la juvenil A De la UNF En el torneo 2015 Play Pro Llevándoles a ustedes Los mejores encuentros De fútbol americano Y ahora En muestra de respeto Dándose la mano De estos jugadores De la categoría juvenil Play Pro Hasta la próxima